Buenas tardes amigos suscriptores, desde Guatemala les saluda Don Armando y Amelio, la verdad amigos que hoy pues como ustedes ven me acompaña mi esposa, que pues no, venir yo solo entonces le pido favor a ella y ella nunca me dice que no, y esta acompañada también aquí anda mi nietecita. Y la verdad que hoy venimos acá a visitar a mi hermano Chente, que le traemos una gran bendición, verdad, pues esta bendición se la mandan anochente, Elizabeth Rosales, que envía 600 quetzales. Buenas tardes, anochente, ya hace ratos venimos del trabajo pero, anochente ya, ya se baño, ya listo, listo y preparado. Gracias. Pase. Que adelante. Y miren, lo venimos a visitar y. Permiso. Pase adelante. Permiso pues, manchente. Pase. Pase. Jejeje. Jejeje. Te la mandan. Ay. Bueno. Camila. Me lo que muevo es la cintura. Canta suena lo duela. Jejeje. Están barrenando todo. Está todo estirado ahí Cain, sí. Empiezo. Sí. T scare. Me da malocheante que yo no le quise decir nada, porque como esas son sorpresas, que momentos que vivimos hoy, que Dios siempre, nunca nos abandona, y nosotros siempre lo hacemos con todo amor y cariño, todas aquellas bendiciones que envían para las personas. Pues hoy, pues Dios tocó el corazón de una suscriptora, y la verdad que ella, pues con todo este amor y cariño, me dijo que le había enviado una su bendición, y espero que usted, pues ahí, como ella dijo, pues que usted la utilice en lo que usted más necesite, que si usted quiere comprarnos sus vitaminas, si usted quiere, pues ya, ya queda a disposición suya. Entonces, por eso yo no le quise decir nada, porque dije, yo voy a llegar, y me va a dar su sorpresa. Gracias a Dios, por esta bendición que me han enviado, así que a ustedes muchas gracias también por estar aquí presentes, trayéndolas. Bueno, pues aquí le voy a entregar 500 quetzales que le mandó Isabel Roscán. Gracias. ¡Mamá, Dios, no me le mandó! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues ahí son, esas son las bendiciones que, que cumpleo, pues que, ahí uno a veces nunca se las espera, va, y, y ahí pues, es que siempre, va, que, ahí usted, ve también todo aquello que nosotros día con día, pues, nos esforzamos también para llevar todas esas felicidades a todas estas personas, también, y siempre, cuando, va, que, así como usted hoy, pues, pues, imagino, va, que, eh, es una bendición que viene, y, y, y uno, pues, eh, eh, primero, pues, es darle gracias a Dios, va, por, por, por esta bendición, va, porque, eh, muchas veces, uno nunca se lo espera, y, personas, va, de otros países, pues, Dios toca ese corazón, y, ahí está, va. Entonces, no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para acá, para la suscritora. Bueno, pues, bueno, pues, esta tarde, muy buenas tardes a usted, señoramente, gracias por estar con, aquí, en mi ranchito, y, gracias a la suscritora, por esta hermosa bendición que me ha enviado, y, realmente, pues, así que Dios hace lo que Él puede hacer, ¿verdad?, y a, y todos, conforme al tiempo de Dios, da, muchísimas gracias a la suscritora, por esta bendición, de la cual, pues, me va a servir de, de mucha bendición, porque, creo que, Dios le tocó su corazón, para que, enviar esta bendición, y de la cual, pues, yo le agradezco, muchas gracias, ya que, bueno, yo sigo tomando mis pastillas, de esas, para, de esas de, que, que tomo una, una cada semana, va, y, realmente, y, como todo va, va subiendo, ahorita, que el día nos costaban 250, ahorita 350, están, la cajita, y, y, trae, solo, para un mes, son cuatro pastillas, la que trae, pero, es, pero, gracias, con esto, pues, ya compro esta mi cajita, de, de esas pastillas, primero, yo, confío en Dios, primeramente, en Dios, va, y, luego, pues, la medicina, Dios también, la ha dejado, para que, nosotros, también, podamos, participar de ello, ¿verdad?, pero, como le digo al Señor, ¿verdad?, si, si uno pudiera hacer más cosas, las haría, va, para, buscar el, el bien de uno, pero, yo, yo digo esto, que, Dios, es el único, que nos va a ayudar, nos va a bendecir, y aquí, como, dijimos en el video anterior, ¿verdad?, que, que me piden, esta resonanza, y, realmente, es cara, porque, no, 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 no se pone a pensar, si consigo, para la retornanza, allá, para la medicina, no consigo, ¿verdad?, y, es cosa que uno se pone a pensar, y, pero primero Dios con las pastillas y primero la ayuda de Dios y luego las pastillas que estoy tomando pues voy a recuperarme, gracias a Dios ya medio puedo un poco levantar mi mano aunque me cuesta, pero ahí la levanto poco a poco, verdad, para que poder ir haciendo el ejercicio y a veces me pongo a hacer el ejercicio así con la otra mano, levanto y hago así, estoy así me acuesto aquí en la maquia y así pongo mi lazo, empiezo a jalar mi mano, pero poco a poco, así que muchas gracias suscritoras por esta bendición que me ha enviado, Dios le bendiga, Dios le proteja y primero Dios todo saldrá bien, verdad, y gracias a ustedes por enviar esta bendición para mi persona, así que Dios le bendiga, Dios proteja a su familia Dios los guarde en todo lugar que vayan gestiones de parte del Señor así que muchísimas gracias, Dios le bendiga, estaremos orando por su persona por su familia, ya que eso nosotros podemos hacer orar por ustedes pedirle a Dios que Dios los guarde ya que nuestras oraciones pues ahí sí que abarcamos a todos porque no podemos mencionar el nombre porque se nos olvida, pero pero sí decimos Señor bendice a las personas que nos han bendecido siguen bendiciendo Señor tú los guardes porque sólo eso podemos decir al Señor que Dios los guarde y los proteja para que ellos estén siempre sanos para que puedan ellos hacer todas sus labores diarias y eso es lo que uno desea estar uno bueno estar uno contento con la familia para poder compartir las bendiciones de nuestro Señor así que muchísimas gracias suscriptores Dios les bendiga muchas bendiciones en el nombre de Don Chente ya que estoy agradecido con esta bendición que me ha enviado como pueden hacer no van a Chente que la verdad que que también es cierto que ya se esperó mucho también pero ya ahorita ya todo también ya también ya vamos a empezar ya su casita porque la de Pedro ya va un poco adelantadita y primero ya sólo se termina esta y entonces nosotros ya entramos a trabajar en su casita también sí porque porque eso es lo que que uno pues y los suscriptores que le han enviado esas bendiciones quieren ver y la verdad que que nos atrasamos en aquel proyecto y ahí sigue entonces pero gracias a Dios ya nos vamos desocupando y ahí poco a poco vamos ya saliendo de estos compromisos y porque la verdad que son compromisos va porque que uno tiene porque por ejemplo ahí pillan prometido pero pero ahí sigue primero Dios que todo marche bien y que usted pues primero empezamos usted y mientras usted pues se va recuperando más y la verdad que se ha estado tomando su vitamina porque el primero era más decaído porque ya se era ahí tiene como 20 riesgos para ponerle un suero como anteriormente me dijeron la prueba de sangre que tenía entre 150 entonces yo para ponerle un suero un suero vitaminado pues me dijeron que no se puede porque estaba alta el azúcar entonces me tiene que ponerle un suero así dos sueros blancos para bajar el azúcar como me estaban diciendo que me pusiera insulina pues le dijeron insulina no es suficiente como el suero luego si pues el suero hace que se me bajó ya como a los 20 días fui ya estaba a 200 entonces ahí si me pusieron tengo que poner el suero vitamina así que al subir mucho el azúcar también no aguanta uno trabajar no es es peligroso es peligroso pero por eso ahorita donde trabaja solo le dan trabajos así suaves en la sombra en la sombra no quiere ganar la vida no no chete pero ahí sí que hay que tener paciencia va y y digo que tal vez hay amigos o personas que dirán pero del canal no lo pueden apoyar pues pero pero usted usted más que nadie sabe todo va como está se pudiera pero realmente nuestras vistas nuestros videos están una vez bajo y a veces sale para el chicle a veces sale para el chicle si no si hubiera buenas vidas y todo pues ni modo se pudiera así es pues porque solo esperamos la voluntad de Dios y como la verdad que nosotros la verdad que lo hacemos porque miramos donde vamos que aquellas personas que si lo necesitan pues nosotros como decimos siempre que solo somos el medio que vamos y transmitir lo que está sucediendo y ahí que buenas si gracias aquí tiene ah ya le dieron si y esto que le dimos ah esta es la yuca yuca cosita la yuca mi hermano chente que siempre venimos gracias 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 la yuca esta es la deliciosa yuca pero en caldo ah en caldo es rica o con chicharrón ahí chicharrón y tomatí basado delicioso pero primero Dios como dice poco a poco pues ahí también pues gracias a Dios que todos aquellos amigos que nos apoyan que nuestras vistas son pero pues gracias ahorita ya llegamos a 48 mil suscriptores y ahí subiendo y siempre haciendo todas las cosas las cosas pues lo que podemos y ahí siempre pidiéndole a Dios por todo aquello que hacemos entonces mi hermano chente parece que usted tiene que ir a hacer un sumandado entonces antes de despedir mi hermano le vamos a dar gracias a Dios como siempre porque por él hacemos todo por él hacemos por él que estamos todavía vivitos así es que Dios ya 60 años 60 años no es una bendición poder uno contar los tiempos de vida que uno tiene y gracias a Dios que estamos todavía en pie para poder hacer lo que podemos y gracias a los amigos suscriptores que ellos son los que aportan para ayudar a los casos y muchas gracias amigos suscriptores por apoyarnos en ese sentido de poder bendecir a las personas que necesitan que ustedes ven que si lo necesitan y muchísimas gracias por ayudarnos en esa forma y yo sé que de Dios recibirán la recompensa y de Dios todo se recibe porque realmente Dios todo lo paga y lo paga así que no puedo decir al doble sino que el 100 por 1 porque Él es el todopoderoso el que bendice y que hace todo bueno entonces le vamos a dar a Dios vamos a orar en esta Señor te damos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo por esta bendición hermosa Padre que ha llegado Señor a mis manos Señor te agradezco Dios por esa bendición hermosa Padre bendice Dios Santo a la suscriptora Señor tú le guardes tú le guardes el libro le protege al Señor tú le multipliques lo que ella da Padre gracias te doy en esta tarde Dios Santo desde aquí donde estamos Señor pido pido tus bendiciones por ellos en que lugar uno está Padre por toda su familia tú los guardes los libres los proteges Dios Santo gracias por esta bendición Señor eso es que tú los bendeciste y por eso ellos Padre enviaron esa bendición Señor mi Padre que esa fuente Dios Santo nunca se termine sino que antes sea cada día prosperado y bendecido Dios Santo para gloria y honra de tu nombre Dios bendito bendice toda su familia donde quiera que estén Padre donde quiera que vayan Dios Santo sean guardados bajo tu mano preciosa Dios Santo muchas gracias Señor por la vida de tu hermano Armando Señor que vino en esta tarde a dejarme esta bendición la vida de su esposa Señor bendice su familia tú los guardes tú los libres Dios Santo gracias Dios amado por esta hermosa hora en la cual nos llenas de felicidad Padre cada momento Dios Santo eres tú el único que nos haces satisfacernos conforme tu bendición Padre amado gracias a ti en esta tarde Dios Santo lleva tu mano Armando a su hogar Padre a su esposa Señor al llegar al hogar Dios Santo todo sea de bendición Padre para honra y gloria de tu nombre Señor así te quedas aquí con nosotros Señor también para que juntos oh Dios podamos alabar y bendecir tu nombre Dios Santo gracias te damos en esta tarde Padre gracias te damos Hijo gracias Espíritu Santo Amén 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 bueno es el mejor Chente que llegamos a la parte final de un video más que nuestro número de teléfono es más 502 43 95 90 49 por cualquier información o duda y no olviden suscribirse a nuestro canal que el canal de nosotros es un canal de bendiciones que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes amigos suscriptores y síganos por Facebook porque aparecemos con don Armando y don Chente para seguir llevando bendiciones Dios les bendiga y hasta la próxima pues aquí muchísimas gracias señor Elizabeth Rosales por esta gran bendición hacia don Chente chiquita